Miren ese huevo como está bueno Ya pareciera como Mira que está chico A ver que pasa con ese huevo El papá que iba a ser pollito Y lo están comiendo Y lo están comiendo Tan feo Es que son Sabes por qué no muchachos De qué es esta idea de gracia Ya le dije al borde Y sacamos un sartén Y adiviná que pasa por traer comal Lo fui a poner allá Y le fueron a poner Y le quebraron un pedazo a mi comal Y así me exigen que se vinen Antes de las nueve para tener un día Y lo que estaba haciendo Haciendo revuelta aquí Para la madre miren Miren ese puerco Y más o menos Para la madre Ese puerco Chávez es cobarde Yo si no No padezco Vos chiqui Vos chiqui Y de casualidad ¿Y quién es ese huevo? Vos chiqui Vos chiqui Vos te vayas asegurado Chiqui Vos te vayas asegurado A comprarlo en una tienda Y no irlo a sacar Abajo de la gallina Sí, sí Oh No hombre Este se mira negro Porque el comal ¿Por qué? No muchachos Ese huevo no sirve ¿Eso te asustó el tibio? No Yo no dije que quería así Yo te dije un tibio Te dije yo No, así de estrelladito Un tibio pero así Con yemita para arriba Pues bien amarillo Amarillo No, no, no ¿Sabes qué es lo que pasa chiqui? Que la verdad que no No está caliente ¿No está caliente? No, no está caliente No, no está caliente Mete tu cachete ahí A ver si no quema No traigamos el comal Porque lo vamos a quebrar No, que el comal Que el comal Mira que le pasó a comal Es que es casaca De esa mujer ¿Y por qué? Nosotros lo vamos a poner Ya envuelto en el costal Cuando el jefe se le cae el pedazo Dios mío Hay que partirlo Porque eso no lo van a poder No, ese huevo va a salir Como solo falta que salga Piu, piu, piu Un pollito ahí Ya Yo le estaba diciendo Que hay que esperar Cállate por qué no decís nada Bueno, bota Miren, muchas gracias El bota siempre Son horrible Siempre Después a ver ¿Qué va a pasar? Sí, estaba diciendo El bota Es que No, bota Yo no me tiro Ese huevo ya es vivo Así, este es tuyo Mira El bota Si, el chico lo está comiendo No, bota Ese chico sí Traga con gana Miren cómo come Para la cara El chico Y se supone Que está dieta Ya viste A la cara Solo miren Ese gordo Cobarde Cómo está ahí Solo esperando La comida A ver qué hora sale Y a volarle Para la cara Para la Vos, Fabi Ese huevo es mío Entonces Sí Tira Tira Acaso no es cabo Fue chulo Ah, sí Olvidate Eso lo pueden De a pinta Y no hace calor Porque no es colchón Es un pedazo De hule Nada más Me dice la Fabi Hacelo revuelto Como la Cecilia Lo que Que lo hagan ¿Eh? A Fabi Es que como vos Hacelo revuelto O sea que ni una servidora Pudieron traer No, yo traje el cuchillo Porque el cuchillo Es el que Sigue para De hule Para la cara Espátula Es Yo traía el comal Traíamos un montón De cosas con valladares Y yo también Y yo venía tranquilo ¿Venía tranquilo? Vota Venía tranquilo Dice Ajá Venía tranquilo Dice la Fabi Vota dale espacio Ya me voy a caer Ya viste Ya salió Y usted está alegando Maña más fea Esa gente alegando Está gorda Ves solo comer Yo estoy alegando Miren la cara Esa gordona Miren la cara Esa gorda Está gorda No Quisiera ser como La Nelly de gordo ¿Por qué vos estás Más gordo que yo? No Bien No, mira Delgado está Delgado será Muchachos Cuando yo sea grande Quiero ser como el bota De gordo Chiquito De inteligencia De inteligencia De inteligencia Ahora sí está la chiqui No Pero gracias chiqui Por haberme afamado Miren como comes de gorda Se comió el huevo de botas Se cayó O sea que solo uno Hoy sí ardió Mira porque yo aticé bien al juego Si no Yo pausé Si no Ay Dios mío Nada voy a decir Hoy Hoy valladare Se queda viendo así Como que me encargaron A mi sobrina La tengo que cuidar Mejor Se queda viendo A la sobrina Ahí ve Vos Fabi Se te tiene que obligar A decirle Tío valladare Por respeto a la gente Que nos está viendo Si no decís así Ya no Ya no te va a querer La gente Para mucho humo Aquí mechón Así 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 les dije yo Ve que lo echen así Vamos a ver A eso Como al gozo le gusta A ti Yo que se lo coma Así ve Para la cara De la chica Mucha de esa gente Que come ¿Qué onda? ¿No te gusta Vopochón? ¿Te da asco? ¿Qué onda? Es cuando la yema Se hace así Para la maná No creo A mí me llega así Igual a Cristian Va le gusta el huevo Dos huevos Les gusta a él ¿Qué onda? Cristian Cristian Lo que yo ya siento Esto es que se me van a caer Los huevos Sabes que Me he agarrado Vía los huevos Porque no me pueden caer Pues estamos En una mañanita Aquí Como no hay nada Que hacer Esos son huevones Están en esa cama Y en 2M3 Así de lado Ah sí Si quiere así Como recostadito Y no hay 2M3 De la mujer de bota Pues esta cámara Se mira así Como que muy verde Muy como que Muy como que Esas Photoshop Mira como se mira Mira payacho Semón Como el enfoque En la noche Mucho Te ves calcatura Un chai Me lo cozen bien Mi huevín ¿Qué? ¿Aquí como suena el fuego? ¿Aquí qué tiene? Dele espacio así Mira chico Y solo dele aquí Y por qué Y por qué hace así Cristian Le están diciendo Pero no hace caso La machica La machica Lo estrelló Ay Dios mío Yo no hago mis huevos así Yo mis huevos Los lavo bien Después los echo A comar Y a pinta ¿Por qué será que Vos Sí pero eso Lo tienen que lavar ¿No? Porque a ley Hasta acá Aquí trae pegado Yo me pregunto Si el huevo Es mundialmente O solo aquí Es mundial Me picaron Las hormigas Quinta hormiga Me agarraron A mí aquí ahorita Vean cómo se ve Paja Eso es mentira Vean cómo se ve Chish Chish Qué chish ¿Y ahí qué De quién hace Ese otro huevo? De chiquillo ¿Y el que me hicieron a mí? No, pero comiste Ahí estaba Ya darle llave Re empujando ¿Por qué te dicen Pantaloca? ¿A quién? A mí ¿Quién me dice así? No es original Realmente eso No se oye tan popular Como se dice Solo es porque Lo dicen con cólera O algo así Es como que A cambio el bota Es obvio Que eso es el bota ¿No? De ahí para allá Dormí con el bota Muchasas camisas Esas playeras De la Fabi El chon Se ven Mira Pero rojísimas Aquí venía el chon La tuya Se ve más Ve Mira ahí Pala máximo Ah que sí ¿Qué será? Pues mira Lo toco Mira igual hace Va a hacer Ponete ahí Ay Dios El lechón es peor Todavía mira Ay sí Se ve fosforescente Mira a ver Mira Mucho Ajá Mucho color No No Si está robo Pero no al cien Pues Este Haceme el mío Así también chiquitos No hay para otro Moros vacas pintas Moros vacas pintas Y para qué Tu huevo tibio Huevo tibio Huevo tibio no El huevo tibio ¿Cuál es para vos? Güera Es un huevo Lo cocen así también Pero solo en la Botas Ah huevo duro Huevo tibio pero duro Así cuando Cuando hacen duro Ay no A mí no me gusta Sí me gusta No te gusta ¿Cuál es la asquerosidad Para ustedes mucho? Esos que miras Que porque se mira amarillo Te da asco Así hacerme el mío chiqui Para la mano Come Para la cara No chalafabi Si sabe hacer huevo Con salchicha Y le salen ricos Por cierto Para la cara Solo huevo Con salchicha Ahí sí Ajá Eso va a ser Ahí está la machica 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 Le pusieron machica A la chica Yo no dije machica Es que el machuicho Está enamorado Una noticia De última hora El guicho Está enamorado De la chiqui Que le logró Mira el guicho El que sale con colón Mira pues Le dice Mira chiqui Si vos me aceptas Le dice Yo dejo A mi mujer Por vos Para la cara Hasta que extremo Llega el guicho Y la chiqui Se está animando No es que se quiere Estar animando No por eso me empezaste a decir Machic 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 Dice Palama Bueno muchachos Ya vamos a llegar Al final de este video Solo vean Como tragan Los puercos Ahí Sinceramente Yo no voy a comer Porque estoy a dieta Muchachos Yo cuando me propongo Hacer dieta Ay Dios Olvídense Solo miren Ese gordón Que está Allá Palama Solo está viendo Como desea Como desea Yo ya no voy a comer Lo prometo Por mi vida Que no existe A 12 o 15 Puerco Palama Nos vamos a ir No sé si vamos a continuar Con otro Pero Ustedes saben Está buenísima Esta serie Viene todo de mi Esto se pone bueno Tele hit se pone bueno Hasta chile trajeron Allá pensaron Que 20 tortillas Tocaba cada uno Nos vemos Hasta la próxima Gracias Adiós